Que te hizo ese Don Juan para que regreses hoy Humillándote y que yo te perdone así nomás Te ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegre, que esté sufriendo Pero este fresquito, se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo, lloré por ti Así es que es, alzate Que te hizo ese Don Juan para que regreses hoy Humillándote y que yo te perdone así nomás Que ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegre, que esté sufriendo Pero este fresquito, pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo, sufrí por ti En la vida, todo se devuelve mamacita Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo, sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo, sufrí por ti ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y qué tal si esta noche Nos vamos a beber Y después la pasamos Un ratico en un motel Un ratico en un motel Pero en un motel Escapémonos Que para ser el amor más rico Si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie Que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber Pa' beber con soler Escapémonos Que para ser el amor más rico Si eres prohibida A escondidas A escondidas Y que no se entere nadie Que tú también eres mía Y es que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Juntos hasta amanecer El que no estuvo conmigo En las malas En las buenas Se va A él Uno lo desvela Lo que pienso En las ovejas De él Voy pa' arriba Concentrao No distraigo Cuando los perros ladran No me detengo Sigo mi camino Sé pa' dónde voy No me detengo Sigo mi camino Sé pa' dónde voy De mi mesa comerán Los que conmigo Aguantaron hambre Así es que Salsate Pa' pa' En la vida Hay que saber Tres cosas No rogarle a nadie No llorar por nadie No esperar Nada de nadie El que no estuvo Conmigo En las malas En las buenas Se va A él León No lo desvela Lo que pienso En las ovejas De él Voy pa' arriba Concentrao No distraigo Cuando los perros ladran No me detengo Sigo mi camino Sé pa' dónde voy ¡Ay! A él León No lo desvela Lo que pienso En las ovejas De él Voy pa' arriba Concentrao No distraigo Cuando los perros ladran No me detengo Sigo mi camino Sé pa' dónde voy No me detengo Sigo mi camino Sé pa' dónde voy En la vida Hay que saber Tres cosas ¡Ay! Vamos a la disco Y la pasamos Bueno Bailamos Gozamos Nos enloquecemos Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La disfrutaremos Pasemos la rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Pa' beber Con soler Vamos a la disco Y la pasamos bueno Y con un tequila Y con un tequila Nos calentaremos Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La disfrutaremos Pasemos la rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Sí Y sin compromiso Pasemos la rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Voy a agarrar carretera Yo me cansé de rogarte Voy a agarrar Voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible Seguir así Ilusionado Con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo Lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Así es que es mamacita ¡Alzate! ¡Papá! Te he dado flores Canciones Carticas de corazones Serenatas borrachos Y tú sonríes y ya Me das casquillo diciendo Que soy un hombre muy bueno ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise quererte No más Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo Lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar Carretera Sencillamente ya me cansé De estar viviendo De estar viviendo Con una piedra Ya no soporto Esos putos sellos Estoy mamado Esa peleadera Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es onda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey Del despecho La pena es onda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Pa' volver, consoler Cuando empezamos la relación No molestaba nunca por nada Pero es que ahora da cantaleta Que se arrepiente de estar casada Si se acabó, ¿qué le voy a hacer? Pues me consigo otra más buena Me voy de barra con mis amigos Y en una fonda pasó esta pena Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie se terejo Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme Y como dice el rey del despecho La pena es sonda y nadie se terejo Una de cuaro voy a tomarme Y de esa fiera voy a olvidarme La pena es sonda y nadie se terejo Por ahí dicen que donde hubo fuego Fuego, cenizas, quedan Pero yo aprendí a barrer Porque contigo no me meto, no No me meto, no No me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón Oigan a esta Perdón, perdón Sigue soñando Sigue rogando Más bien decime Que fue lo que te faltó Más bien decime Que fue lo que te fallé Para que salieras buscando Otro cariño Y me fueras infiel Perdón, perdón Oigan a esta Perdón, perdón Sigue soñando Te va a tocar acostumbrarte a rogar Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Por ahí dicen que donde hubo fuego Las ganas quedan Pero me las aguanté Porque contigo no me meto, no No, no me meto, no No me meto, no me meto nunca más Perdón, perdón Oigan a esta Perdón, perdón Sigue soñando Más bien decime Que fue lo que no te di Más bien decime Porque me trataste así Más bien decime Que fue lo que él te dio Que no pude yo Más bien decime Porque me hiciste sufrir Si todo, si todo Si todo te lo di No tengo la culpa De estar aquí Bebiendo en este bar Llevo ocho días Borracho y sin parar Voy a sacarla de mi corazón Sirvan aguardiente Que hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho Pero es que ellos no entienden Cómo se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción Que suene esa canción por favor Pa' beber Consoler Consoler Ella se ha marchado En el momento que yo estaba más tragado Con sus caricias Con sus caricias me tenía ilusionado Y como un bobo Todo a ella le creí Sirvan aguardiente Que hoy no me importa lo que diga la gente Que estoy borracho Pero es que ellos no entienden Cómo se sufre cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción Que suene esa canción por favor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice que la quiero Que si ella no regresa yo me muero Que suene esa canción por favor Maldita traición Que me hace beber esta copa Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amor Acompañe mi amigo Acompañe mi amigo en este dolor Tengo hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Acompañe mi amor Acompañe mi amor Yo me voy a quedar Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Y sacando sus garras Mostro su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sírvase un trago Sírvase un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No nos quiere olvidar Me la pego porque hoy Porque hoy se me da la gana A nadie pido permiso Parirme de farra en farra La tristeza para mí Se acabó con puro jugado Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado Y otra estoy enamorado Pa' beber Y consolar Seguiré de farra en farra No me importa que amanezca La verdad si estoy borracho Estoy borracho por ella La tristeza para mí Se acaba con puro jugado Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Y ahora chupemos su aro Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado No es que me haga el pendejo, pero ¿sabes? Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto No te voy a contar No te voy a contar No te voy a contar Ni siquiera Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo preparado Y yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón No hay que pensar Que decides Y acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo, todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo ¡Carajo! ¡Ay! ¡Así es que es! ¡Jason Jiménez! ¡Alzate! ¡Papá! Ya sé Que me eres infiel ¡Ay! La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¡Cómo dicen! Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo preparado Yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo, todo 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 lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Con el corazón! ¡Papá! Si se va Si se va Si se va Si se va Que se vaya Que le vaya muy bien Si se va Que se vaya Que yo sabré perder Guaro, 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 guaro Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Y también cerveza Tú creías que iba a llorar Pensaste que iba a sufrir Pero mira cómo estoy Pues me encuentro muy feliz Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Pa' beber con soler Yo no sufro por amor Ya la vida me enseñó Que hay que perder y ganar Si ella se fue no hay dolor Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, 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 guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Guaro, guaro, guaro Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar agüitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con quién No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, los dos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol No quiere volver, y hay una fila que se muere Una vez más que por despecho estoy bebiendo Una vez más que en el amor salgo perdiendo Quiero botar a la basura sus recuerdos Pero ese pano es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor y no he podido Porque borracho yo siento que más la quiero Quería saber la razón de su indiferencia Pero al contrario más me hirió con su silencio Estoy sufriendo y recordando esos momentos Cuando en mis brazos de pasión llené su cuerpo Sigo atrapado en los más bellos recuerdos Y entre más copas mi alma se está muriendo Ya mis ojos están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa mi aguardiente cantinero Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Vuelvo y despierto y sigo en la misma cantina Y no he podido sacarla del pensamiento Pierdo la calma cada vez que la recuerdo Lo que se quiere no se olvide eso es muy cierto Y olvidarles lo que intento y no puedo Porque esa imagen que la recuerdo Porque esa imagen llevo aquí en mi pensamiento Ya mis ojos están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa mi aguardiente cantinero Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa mi aguardiente cantinero Tengo que aceptar que eres bonita Que me gustas pero eres doble y muy creída Y no me aceptas así como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo la siguen Y no se arrugan cuando hay que beber Beber, beber, beber Beber, beber Y como no me acercas así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Si no te gusto así como soy Si no me aceptas con toda mi verdad No esperes, suplicas ni lágrimas Porque yo no te voy a rogar Rogar, rogar Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ahí quedó! Me he dado cuenta Que el que se enamora pierde Que el que se casa A veces mantiene aburrido Es mejor solo que estar mal acompañado Vivo soltero y pues son bien los motivos Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me pide celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueva es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero A beber con soler No me enamoro porque después uno pierde Y en las cantinas amanece despechado He visto a muchos que esto ya les ha pasado Por estos motivos soltero me he quedado Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me pide celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueva es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero